Hola señores, compañeras y compañeros universitarios, hoy, lunes 21 del año 2014, en este salón barroco del edificio carolino, asistimos a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Puebla y el Honorable Congreso del Estado de Puebla. Mi saludo a la presencia de las autoridades que reciben este rector. El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, el maestro Arturo César Pazza Jópez. El presidente de la Junta de Gobierno y Combinación Política del Honorable Congreso del Estado, diputado de Progreso Canales. Saludo a la presencia de la abogada general de la Universidad Autónoma de Puebla, de la doctora mía, Olga Monti Gómez. También saludo a la presencia de los coordinadores y representantes de las opciones parlamentarias en el honorable Congreso del Estado, así como la presencia de funcionarias y funcionarios de la Universidad Autónoma de Puebla, así como académicos y estudiantes en los especiales. Agradecemos a ustedes bienvenidos. Le damos una sola palabra a la abogada general de la Universidad Autónoma de Puebla, a la doctora mía, Olga Monti Gómez, y dará la presentación de este convenio de colaboración. Gracias, buenos días. Maestro José José Pazza Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Puebla. Diputado, maestro Víctor Manuel Hernández Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla. Gracias. Bandera, diputado de los invitadores que nos acompañan, estimados miembros de la Universidad Universitaria, bienvenidos todos. Es un honor para mí poder presentar este convenio de colaboración que representa la oportunidad tanto para la conquistatura del Congreso del Estado de Puebla como para la benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Para establecer acciones conjuntas de colaboración interinstitucional e intercambio de conocimientos y experiencias. El rector de nuestra institución nos instruyó para establecer un convenio con un enfoque novedoso, amplio, por la variedad de acciones que se pueden generar mediante la celebración de acuerdos específicos. Derivando de las prácticas sostenidas entre las partes, se contemplan diversas acciones, entre ellas, la capacitación a los diputados a través de diversos programas académicos que podrán adecuarse a las necesidades de los legisladores. Otros programas educativos como el desarrollo de habilidades de comunicación, técnicas para el debate y argumentación, expresión en público, capacitación en medios, negociación y mediación, la alfabetización digital, el uso eficiente de las redes sociales, comunicación política, seguridad en la información y la vigilancia del prestaje informático. Acciones en materia de desarrollo económico, regional y local, finanzas públicas, planes de desarrollo, así como políticas públicas. Por otro lado, la BNM y la Universidad Autónoma de Puebla podrán recibir la agenda legislativa del Congreso y de esta manera podrán darle seguimiento. Otra propuesta importante es la presentación de los diputados en las facultades de la universidad, donde podrán expresar sus propuestas y proyectos de trabajo, fomentando la colaboración, así como la participación de los estudiantes y los ciudadanos. Por todo lo anterior, es importante dar seguimiento a través de las diferentes instancias administrativas y académicas de ambas instituciones, la realización de todos estos proyectos. No me queda más que celebrar este acto y la actitud de colaboración de ambas instituciones. Muchas gracias. Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, a continuación se posee a la prima de este convenio de colaboración. Por la BNM Universidad Autónoma de Puebla, signo este convenio, el maestro Alfonso Spasa, oficio, director. Por el, el Honorable Congreso del Estado. Signo este convenio, el diputado Víctor Manuel Torrán de Puebla, presidente de la Junta de Puebla y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Les ha sido porque he asignado este convenio de colaboración entre la BNM Universidad Autónoma de Puebla y el Honorable Congreso del Estado. Yo quiero nuestras autoridades con el asigno y quiero en uso de la palabra, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, el ciudadano diputado Víctor Manuel Torrán de Puebla. Buenos días, buenos días a todos. Gracias, un millón de gracias por acompañarnos esta mañana, mañana, esta importante firma del acuerdo de voluntades que celebramos la BNM Universidad Autónoma de Puebla y el Honorable Congreso del Estado. Saludo con mucho afecto al maestro Alfonso Spasa, rector de la BNM Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, señor rector, por recibirnos en esta eficacia. A la manera, a la doctora Miriam Borja Once Gómez, abogada general de la BNM Universidad y también autónoma del Estado de Puebla. A mis compañeros diputados, a todos ellos les aprecio su compañía, ya que nos acompaña en esta tarde aquí en el presidente a Julián Peña, del Movimiento Ciudadano, a Marcos Rodríguez, del PSI, a Franco Rodríguez, del Partido de Acción Nacional, a Cirilo Salas, del Partido Nueva Alianza, a Germán Jiménez, del Provincio de Puebla, y a Lisset Hernández, del Partido de la Universidad Autónoma de Puebla. Quienes integramos la 59 legislatura, celebramos la suscripción de este Pacto de Voluntades que permite refundar las bases de colaboración que se han tenido los 10 últimos años. Durante la 55 legislatura, se dieron los primeros pasos para acercar la Universidad al Congreso y el Congreso a la Universidad. La ruta decidida entonces produjo la participación de numerosos legisladores y funcionarios del Congreso en los programas académicos de la Universidad, de manera destacada en la Maestría de Gobierno y Administración Pública. Ha sido una década de beneficios conjuntos que hoy relanzamos para ampliar la gama de posibilidades de acción que van más allá de aprovechar por parte de las diputadas y diputados la espléndida y reconocida oferta académica e institucional de la Guardia. Hemos decidido hacer sinergia y maximizar las capacidades institucionales para avanzar en los campos de la formación legislativa, de la investigación y estudios de fenómenos sociales cuyas repercusiones obligan la intervención del Congreso, de los estudios legislativos, de la organización conjunta de seminarios, foros, conferencias y, ¿por qué no?, hasta de congresos. Para los diputados, para las diputadas y diputados, acercarnos al vasto universo de información y conocimiento que se genera en esta institución, así como al conjunto de inteligencias y talentos que integran la comunidad universitaria, es, sin duda, ocasión que no podemos dejar pasar. Invito a los diputados y diputadas a tomar asalto, a tomar por asalto a la universidad, dicho por sentido propositivo, es decir, a sacarle jugo a esta unión institucional para beneficio de sus representados. Hay riqueza de recursos, pero sobre todo experiencia y conocimientos que podrían resultar muy útiles para la tarea que tenemos por delante. De manera especial, y ya en el año del acuerdo suscrito, yo quiero reiterarle de manera muy respetuosa al rector de la benéfica universidad, maestro Alfonso Esparza, que sea esta institución la que dé seguimiento al cumplimiento de la agenda legislativa que estamos por presentar, y que trimestralmente, al término de cada periodo, se haga una evaluación pública de los avances logrados. Los diputados, confiados plenamente que de aceptar nuestra condición, tendremos una instancia objetiva, imparcial, técnicamente capacitada y socialmente reconocida, por lo que sus conclusiones ayudarán a la sociedad a obtener mejores elementos para la evaluación de nuestro desempeño. De la misma manera, en este marco, propongo la creación de un grupo de vinculación institucional que permita aterrizar un plan de trabajo que dé fruto al esfuerzo que hoy emprendemos. Propondré por nuestra parte a la Junta de Gobierno, que sea el titular del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, quien encabece por nuestra parte esta coordinación. Nuevamente le reitero a la comunidad universitaria que el Congreso se caracteriza por su apertura, cercanía, cercanía, pluralidad y que con ustedes estamos dispuestos a escribir páginas de éxito en ambas instituciones que dejen un legado de beneficios sociales. Enhorabuena y que sea por el bien de Puebla y los poblanos. Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, tiene la palabra el rector de la Medellín Universidad Autónoma de Puebla, el maestro Alfonso Espaza Ortiz. Muy buenos días. Damos la más correa y bienvenida al honorable Congreso del Estado, a esta casa de la Medellín Universidad Autónoma de Puebla, a todos los representantes de cada una de las fracciones políticas que lo conforman y, por supuesto, al coordinador de la licenciatura, el maestro Víctor Manuel Jorge Ángel Jiménez. Y agradecemos la disposición que ha tenido el Congreso del Estado para asignar este convenio en las condiciones y con las actividades académicas conjuntas que vamos a impulsar para la formación de los señores diputados. Mediante la colaboración, nuestra universidad procura estrechar lazos con todos los sectores de la sociedad, a fin de poner conocimiento al servicio de los poblanos. Aspiramos a que el impacto académico de la institución incida de manera real y efectiva en el desarrollo de la entidad. Estamos también conscientes que hoy, en día, la colaboración es un gran instrumento para alcanzar objetivos y para potenciar capacidades que nos permitan elaborar las respuestas que la sociedad demanda. Mediante la firma de este convenio, el Honorable Congreso del Estado y la Benemedia Universidad Autónoma de Puebla sumamos esfuerzos para atender tales desafíos. Este convenio dará paso a acciones específicas para amendar a los integrantes de la legislatura programas orientados al desarrollo de habilidades de comunicación, negociación y mediación, alfabetización digital y uso eficiente de redes sociales, entre otros programas. También se ofrecerá capacitación en torno a la seguridad en la información y la vigilancia del peritaje informático, así como en materia de desarrollo económico regional y local, finanzas, planes de desarrollo y políticas públicas. Como podemos darnos cuenta, se trata de ámbitos de vital importancia en el desempeño del trabajo camaral, por lo que los cursos derivados de este acuerdo permitirán no solo estrechar nuestra colaboración, sino contribuir a la actualización de conocimientos y competencias de los participantes. La responsabilidad de los legisladores con la sociedad requiere incorporar nuevas habilidades, desaprender paradigmas y renovar conocimientos para alcanzar un desempeño competente en sus tareas. En estos tiempos, el aprendizaje no puede restringirse a las aulas o laboratorios. Por el contrario, es indispensable que esté al alcance de toda la población y para eso, nuestra universidad cuenta con programas semi-escolarizados a distancia y de educación conmigo. Además, como nunca antes, la actualización es materia obligada para los profesionistas y, por supuesto, para los servidores públicos que deben responder con atingencia las necesidades de la población. Estoy seguro que los programas derivados de este convenio contribuirán a atender tales requerimientos. Por parte de la institución, estamos totalmente de acuerdo en hacer el seguimiento respectivo a las propuestas que nos hace el maestro Fiorgana y para tal fin, le pediré al director de la Escuela de Derecho y a la Guardia General que sean los conductos institucionales para dar este seguimiento a tan importantes propuestas y para que ese convenio realmente sea de provecho para todos los participantes. Asimismo, estamos también dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, no como asado, sino en un ambiente de colaboración totalmente abiertos a todas las expresiones. Muchas gracias y que este convenio sea para el ambiente de todos. a todos los ciudadanos. Muchas gracias, señores, compañeras y compañeros universitarios. Nuestra novia es por ir a su término excelente. Les pedimos al retorno del ambiente de oficina y a la con un plan especialitario de la Escuela de Derecho que subezgy uno desde mucho más de tiempo. Solo como puede hacer ponernos una demostración Evelyn, la Gracias, tenis tose. Tenemos una замечación pasora si te Bigowing su анимación misma. y analizamos Donizamos Y Hunt Las pществas veces Nos dantes